para compartir sin pelos en la lengua, sin censura. Esto le va a generar chorrillo y agruras a la oposición. El periódico El País, de acuerdo a un estudio de opinión, señala que el peor presidente de los últimos que ha tenido México es Enrique Peña Nieto. Por cierto, hoy sacó, lanzó su libro al público, el maestro Jesús Lemus jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Tiene que buscarlo porque confirma esto. Y como vamos rumbo a precisamente la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, es importante exhibir a Enriquito Copetón y sus 40 ladrones. El peor presidente es Enrique Peña Nieto y de acuerdo a este estudio de opinión, el mejor Andrés Manuel López Obrador. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Un estudio de opinión del diario español El País señala que abrumadoramente el presidente de México, peor calificado de los últimos tres, es el priista Enrique Peña Nieto. Y el mejor, también de forma abrumadora, sale que es Andrés Manuel López Obrador. El periódico publica hoy un texto que se llama El Efecto López Obrador. La sociedad mexicana se polariza en dos bloques, en donde se lee que casi la mitad de los ciudadanos votaría por un hipotético partido liberal y se muestra a favor de una ampliación de mandato, una opción obviamente no contemplada en la Constitución mexicana. La mitad, el 52% contra el expresidente Enrique Peña Nieto, que llegó al poder con un aura de cambio y juventud y que muy guapo y la chingada, pero abandonó el cargo con uno de los niveles más bajos de aprobación que recordaba la oficina presidencial. Y el 56%, o sea, casi de 6 de cada 10 encuestados, considera que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México de los últimos. Y esto le va a doler a Peña Nieto y también le va a doler al comandante Borolas, porque Andrés Manuel López Obrador es el mejor evaluado, de acuerdo a esta encuesta, por encima del comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.